Música Como pedirle al cielo que no aclare más Ya nunca porque a mí que me devuelva algo de lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío y saber de verdad En los sueños el sueño si no no es real A partir del momento de hacerlo eternidad Y trajear el momento como un loco viajar En segundo minuto lloras de amar Y juntas a tardarte y no dejarte más Música 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 Y estoy diciéndote tu beso en mi mejilla de cara a mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento que voy a decir y va a decir la verdad Amiga, a la de tu corazón que estoy cerca de ti No miento que sabes que yo a ti no te puedo mentir Y tú no entiendes que te estoy amando Y estamos en ese y tanto me hace daño Me duele tu beso como a tus alazones Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte, para acariciarte Y aceleramos contigo a calentarte Y mira a ti tragame la naturaleza Y esa diferencia a mi me va a matar Quiero ser tu bella, quiero ser tu amante la ilusión Que tienes de sentir y que te amé Nunca se la amó perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca no puedes sentir Este amor amiga Contigo aprende a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de la orilla estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla De cara a mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento que voy a decir y va a decir la verdad Amiga, a la de tu corazón que estoy cerca de ti No miento Quien sabe que yo a ti no te podré mentir Ni que tú no entiendes que te estoy amando Que este amor se grasa y ya también será yo Pero eres tu beso como a tus alazones Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu bella, quiero ser tu amante la ilusión Que tienes de sentir y que te amé Nunca se la amó perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca no puedes sentir Este amor amiga Amiga, te pido que te quedes un poquito más Ya no se lo que decir Sobra las palabras y digita mi ser Otra vez Cuchi, 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 cuchi Comangú Y yo que 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 está Amiga, te pido que te quedes un poquito más Tú no entiendes que te estoy amando Que tu amor se crece y tanto me hace daño Y yo te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu bella, quiero ser tu amante Quiero ser tu amor Y ahora y adelante Quiero ser tu bella, quiero ser tu amante la ilusión Quiero ser tu bella, quiero ser tu amante la ilusión Por conservar un amor ¿Quién inventa la historieta? Por evitar un dolor ¿Quién nos ama a los labios? Con otros que sepan a mí ¿Quién no cae ante el deseo? Y terminar siendo intiel Recordar todo en silencio Como extraño nos seguimos Paso a paso nos seguimos Considimos con paramos ¿Quién sabe una que nos manda? ¿Quién acepta que amenaza? Con sentido nos libera ¿Quién no sabe si es mejor? Mientras duerme la renata Se parece mal de aquí Que no pude aguantar En mi cuerpo el deseo Que la pude llamar Sentí la necesidad De tener que entrar Sentí miedo, sentía al peso de poderme equivocar ¿Cómo llegar a esa primera de mi viaje? ¿Cómo empezar de nuevo? Después de despertar Relanzar las caricias cuando nos pensamos con sentir la mejor vida antes de hacer esta canción Como si la noche acabara un poco más en el camino Como si la noche quiera sin presa que cuando el sol se cerraba un salón Yo antes de vivir Como si el niño lloraba Yo antes de hacer ¡Vamos! Si parece tanto aquí que el nombre llevaban por igual y la misma brisa cuando sonrisa que tiene la sonrisa que parece muy igual sentimiento hace lo que pasó de quererme enamorar Otra vez Vamos a andar, vamos a andar ahí Y no podía decirle otra cosa si la veo Que la extraño, que lo siento Y no podía decirle otra cosa si la veo Y sigue viviendo en mí, quisiera hacerte feliz Y no puedo Y no podría decirle otra cosa si la veo Y no soy yo quien decide en este caso Por eso no tímile cantar de mi fracaso Y no podría decirle otra cosa si la veo Que la extraño, que lo siento ¡Arriba la mano, Chiglayo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Te necesito mi amor, te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar, siempre poderte llenar de calor Te necesito mi amor, te necesito mi amor Quiero recordar, quiero recordar tu cuerpo entero Que te llaman llevando a todo vapor Otra vez Ven que le ve con ti te afueras y sus colas latino Ven que le ve con la familia torosa Te necesito mi amor, te necesito mi amor No puedo vivir, necesito tus caricias y tu pasión Necesito mi amor, necesito mi amor No hay suco de soledad, tu fuego quiero apagar Quizás ya quiero ser ya más bonita, mentirosa Venga ya son los hombres, siempre cometida, cometida, mentirosa Necesito mi amor, para que venga te vivo, necesito Para brindarte mi abrigo, necesito mi amor Para que me desespero, necesito Si tu cariño me muero, necesito mi amor Quiero estar a tu lado, necesito Y así vivir enamorado, necesito mi amor No digo yo quiero estar, necesito Y no poderme escapar, necesito mi amor Dime, dime como un niño, necesito Tu cariño es así, con marcial loca Deja besarte, deja besarte, se quebró la boca Venga ya son los hombres, siempre cometida, cometida, mentirosa Ven por favor Venga ya son los hombres, siempre cometida, cometida..... деja besarte, deja besarte, share besarte,ẽ besarte. que entre unos brazos te deshaces y que tiemblas y no es de miedo llorar porque lo que amas está lejos reír que haces para ti y eso es nuevo como ver la vida de otra manera tocar el cielo en una noche de estrella y darse cuenta al tiempo que lo bello tiene sentido cuando lo expresamos con un beso nada más lo mejor es jugar con la arena con ver las aves que entre nubes se elevan y pico a pico, boca a boca a boca labios que con labios se rozan la caricia eso es amar ¿Dónde están mis mujeres enamoradas del Perú? ¿Dónde estás ilusionada? no te conocen estás extasiada y darás todo por sentirte amada y mucho más si estás enamorada sentir que entre unos brazos te deshaces y que tiemblas y no es de miedo llorar porque lo que amas está lejos reírte a solos para ti ¡Ayúdame! es como ver la vida de otra manera tocar el cielo en una noche de estrellas y darse cuenta al tiempo que lo bello tiene sentido cuando lo expresamos con un beso nada más lo mejor es jugar con la arena mover las aves que entre nubes se elevan y pico a pico, boca a boca a boca labios que con labios se rozan una caricia eso es amar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! por eso es que tú tienes las cosas bellas que Dios hizo lindas en una mujer ¡Oh, oh, 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 oh! cuando me equivoco solo ríes y no te dan siquiera por murmurar lo que me gusta caer en mi toquerón no te me pongo sabes cuando lo llevo ¿a qué saben los limones, limones? primero ella los prueba a ver si están amarillos o pintones no cabe duda que sigues enamorada de aquel que fue dolor, que fue fracaso mi vida son más poco a poco lo demuestras cualquiera advierte que de amor no sabes nada no cabe duda que sigues enamorada y no te atreves a dar pasos cuestionada te hace vivir te hace sentir por siempre amada aquí estoy yo para verte de nuevo ilusionada yo te enseñaré a olvidarte te enseñaré a decir te quiero y te sabré esperar y no sobran más de lágrimas ni desespero y no sé no será por mí que por amor te beso yo te enseñaré a olvidarte te enseñaré a decir te quiero y te sabré esperar aunque te encuentres lejos y como se ve lo que aguanta el sol de enero ahí estaré mi amor con mi canción primero no cabe duda que has visto pasar el tiempo y estar muy sola sabes que a nadie conviene en tu mirada ya no se nota el engaño aunque en tus sienes quedaron marcados los años no cabe duda mi amor oh que estás cambiada se te ve alegre se adivina en tu sonrisa chayay ahora soy yo quien por ti camina a prisa rogando vivo que tu corazón me dé la dicha yo te enseñaré a olvidarte te enseñaré a decir te quiero y no sabrás más de lágrimas ni desespero y como se ve lo que aguanta el sol de enero ahí estaré mi amor con mi canción primero deja que caiga la noche deja que te abrace el día ahí estaré mi amor con mi canción y esta melodía deja que caiga la noche deja que te abrace el día ahí estaré mi amor con mi canción y esta melodía deja la deja la deja la deja la que te abrace el día ¡Suscríbete al canal! 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 Ya yo y yo, que eres mi único sexo Perfecto, ingreso No me pido, pero no me pido 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 No me pido, pero no me pido, pero no me pido Y todos los bandidos y los bandidos en todos sus sentidos Será que será, que no tiene desance, nunca queda Que no tiene censura, y no falta sentido ¿Por qué será, qué será, que ningún aviso podrá evitar Que tampoco los besos puedan desafiar Que todos los caminos tendrán que cruzar Donde todos los signos van a poder andar Y todos los signos van a poder andar Y todos los destinos van a poder andar Y el tipo de testa que nunca fuera Alonso nuevamente no lo decida Apaga todo el infierno Será que no tiene censura ¿Por qué no tiene censura, por la falta de juicio? ¿Por qué será, 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 qué será ¿Por qué no tiene censura, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será ¿Por qué no tiene censura, qué será, 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 Música 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 Aunque sea maldito, bendito, que viva la voz. Nunca te hablé de fracasos, lo que hice fue darte amor. Mía, lo que quieras negarlo eres. Mía, lo que tenga mis manos vacías, procurando sentir tu calor. ¿Quieres? Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía. Yo le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Y tú sabes bien que es así. Mía, que yo te enseñe la poesía. Que le enseñas la noche al día. Mía, que yo te enseñe la poesía. 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 Y aunque estás con él durmiendo, en el fondo sabes que es herida, porque le hemos guido a tu piel, lo bella que es la vida. Nuestros momentos en nuestra vanacena de amor no será fácil de olvidar. Porque le hemos guido a tu piel, lo bella que es la vida. No, no trates de callarte, no, que no podrás hacerte sentir como yo te hice sentir, yo no creo que lo nuestro fue así. No, no trates de callarte, no, que no podrás hacerte sentir como yo te hice sentir, yo no creo que lo nuestro fue así. Porque le hemos guido a tu piel, lo que es vivirla, porque le hemos guido a tu piel, lo bella que es la vida. Yo sé que él gozará lo que yo te enseñé, eso tú no lo has olvidado. Música Música Solo una noche nada más después de más. Música No, no dudes de mí, ya no quiero verte llorar. Música No, es que si es lo que pasa, esos celos te van a matar. Música No, no dudes de mí, no haya parte de ti y nadie más. Música Eres dueña de mí, eres dueña de mí, eres dueña de mí, de principio al final. Música No dudes de mí, si ha sido por ti, el que todos pretenden amar. Música No dudes de mí, si me dan a elegir, volveré a ocupar mi lugar. Música No dudes de mí, no sufras así, no hay razón para verte llorar. Música No dudes de mí, yo soy uno más, y lo que importa es tu amor. Música Música No, era el mundo total, hablarán por hablar. Música 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 No hay razón para que sufras, si ya eres dueña de mí, de mí, de mí, de mí, no sufras así, no hay razón, lo importante aquí es tu amor, nena no sufras así. Música 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 No sufras así, no hay razón, los celos te están matando, te lo noto desde aquí, de mí, de mí, de mí, no sufras así, así, no hay razón, por mí no sufras cariño, yo soy uno más. Música 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 Y dice así, no, cuidad, es que sé lo que a ti te pasa, no hay razón, para que sufras de esa manera, no hay razón, jamás quisiera verte llorando, no hay razón, para que duermas, no hay razón, jamás quisiera verte llorando, no hay razón, para que duermas, no hay razón, Údense mi cariño ¡Baila el song! ¡Baila el song! ¡Baila el song! Las muchachas de Eloisa Son bonitas y bailan bien Pero tienen un defecto Pero tienen un defecto ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Baila el song! Que no se dejan querer Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer Ay, ¿por qué será? Yo quiero saber Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer Las muchachas de Huatire Son bonitas y bailan bien 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 Son bonitas y bailan bien, y no se dejan querer, ay porque será, y no se dejan querer, mamá yo quiero saber, y no se dejan querer, son bonitas y bailan bien, y no se dejan querer, pero tienen un defecto, y no se dejan querer, cual cual compa y flabelo, y no se dejan querer. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito! ¡Ay qué bonito es vivir la vida sin tener preocupaciones! ¡Qué bonito! ¡Sí, feliz yo viviré! Charly, de nuevo ¡Sí, feliz yo viviré! 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 Libre con mi sano pensamiento ¡Sí, feliz yo viviré! Con paz, amor y contento ¡Sí, feliz yo viviré! Odia Jungle 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 Orio Chango 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 Orio Chango